Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce Simón al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago hijo de Zebedeo y Juan hermano de Santiago a los que dio el nombre de Boanerges, es decir hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote el mismo que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Al igual que en aquellos tiempos también hoy Jesús está en medio de la gente, camina junto a nosotros, nos habla en el silencio del corazón y a través de los acontecimientos cotidianos. Él quiere continuar curando los corazones heridos a través de su misericordia. Para llevar adelante esta misión eligió a los doce apóstoles y hoy nos elige también a nosotros. Jesús nos llama para estar con él y para comprometernos junto con él en las situaciones concretas del mundo. Él nos pide vivir nuestra vocación cristiana de un modo auténtico y coherente a fin de poder enseñar con nuestra vida el rostro de Dios que es amor a quienes no tienen fe. Pongamos lo mejor de nuestra parte para escucharle, seguirle y servirle en nuestros hermanos. Jesús. Qué interesante que el evangelio de hoy nos narra sobre la elección de Jesús. Él elige a los doce. Él toma la iniciativa, él sale al encuentro. Él llama a los que él quiere. Es Jesús quien elige a sus discípulos, apóstoles y nos dice la palabra que lo hizo para que estuvieran con él primeramente y luego sí para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Aquí nos podemos detener un momento y pensar que cada uno de nosotros tiene un llamado. Ya lo han dicho los obispos en el documento de Aparecida que somos discípulos y misioneros. No podemos ser solamente discípulos de Jesús sin ser misioneros del Señor. Por lo tanto, no solamente los apóstoles son llamados para estar con él y salir a predicar la buena noticia, sino también tú que tienes tu trabajo, tu familia, tu realidad cotidiana. Allí el Señor te llama y te envía a predicar la buena noticia de que él está vivo, de que él es el salvador del mundo. Lo primero es darle nuestro sí y estar con él, interiorizar con él, escucharlo, amarlo, obedecerlo y seguirlo. Luego de esa experiencia del amor profundo de Dios viene el envío misionero. Solo así la evangelización será efectiva porque hablaremos de Jesús no como alguien que no conocemos, sino como alguien que verdaderamente amamos y seguimos. Oremos. Amado Jesús, queremos alabarte, darte gloria y bendecirte por este nuevo día, por tu palabra que ilumina nuestro camino. Dios del cielo y de la tierra, que nos alimenta siempre con tu palabra y que nos envías amar y servir. Hoy queremos pedirte que renueves ese espíritu misionero en cada uno de nosotros. Amado Señor, incluso de nuestra pequeñez y de nuestro pecado, nos elegiste para cantar el canto de tu amor, el himno de tu misericordia, el himno de tu justicia. Guía nuestro camino, Señor. Envíanos entre las personas que has creado, ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle, o en nuestro propio hogar. Concédenos la gracia de ser bienvenidos y el valor para destacar. Que nuestras palabras impongan al invocar tu santo espíritu. Que nuestros actos sobresalgan mientras demuestran tu fidelidad. Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, haciendo tu voluntad siempre. Y cuando me vaya que digan, ese era diferente. Aquel conocía al Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy bendices mi vida y una vez más me llamas a ser tu discípulo y misionero. María, reina de la paz, reina del amor y madre de los misioneros, intercede por cada uno de nosotros, para que siempre tengamos una sonrisa en los labios y en el corazón y podamos hablar al mundo de tu hijo amado, que es el camino, la verdad y la vida. María, ruega por nosotros. El Señor está contigo y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Querido hermano, que tengas un excelente y bendecido día. Será hasta mañana, si Dios quiere.